conviven entre paredes de cartón en total hacinamiento el calor de ese lugar es insoportable la comida les llega en una olla y tienen que llevar un recipiente para recibir los alimentos que por el traslado a veces no llegan como deberían no estoy describiendo una cárcel compañeros esta es la realidad de los estudiantes de la escuela excelencia en batán de limón luego de que la construcción de su escuela fuera abandonada por la empresa adjudicada y ha tenido que acudir han tenido que acudir a lugares no apropiados para la educación de los menores el rezago de infraestructura educativa tiene en similares y hasta en peores condiciones a cientos de centros educativos en todo el país son más de 800 escuelas o colegios que tienen orden sanitaria lamentablemente los más afectados son los niños quienes viven su etapa de desarrollo educativo en condiciones insalubres y no aptas para una educación de calidad nuestros niños y jóvenes deberían estar ocupados en su aprendizaje y no en su seguridad en su salud o en el traslado a lugares lejanos de sus casas para estudiar hemos visto que en años anteriores la gestión de la dirección de infraestructura educativa ha sido deficiente en temas como la adquisición de terrenos ha sido desordenada y poco planificada en cuanto a la atención de las necesidades de la infraestructura en el país además también hemos visto que el control interno ha sido ausente lo cual ha dificultado que se puedan resolver los serios problemas de infraestructura que presentan las diferentes instituciones de nuestro país es por esta razón que desde nuestro despacho he presentado el proyecto de ley expediente 23.513 ley de creación del instituto de desarrollo de infraestructura para ambientes de aprendizaje IDEA María Eugenia Dengo Obregón un proyecto que pretende transformar el departamento de infraestructura educativa y cuyo objetivo es desarrollar la obra educativa desde la planificación hasta la construcción sin demérito de contar con alianzas público-privadas bien pensadas y la posibilidad también de la contratación administrativa transparente para estas funciones de obra y de esta manera promover un modelo de mayor eficiencia para el desarrollo de infraestructura educativa en nuestro país con esta transformación resultaría beneficiada toda la comunidad estudiantil el cuerpo docente y administrativo del país parte de lo que se lograría con la aprobación de este proyecto es el desarrollo de ambientes de aprendizaje que consideren la oferta educativa la región y la población que asiste sobre todo desde el punto de vista de respeto a las etnias indígenas fomentando proyectos que respeten la comovisión la cosmovisión de estos pueblos originarios y siguiendo los parámetros que se indican en los convenios internacionales esta reforma mejorará sustancialmente los filtros de selección de las empresas contratadas para que no suceda lo que está pasando en la actualidad donde obras quedan en abandono o sufren grandes atrasos de esta manera se busca cerrar los vacíos legales y obtener un mayor cumplimiento de los contratos es por esto que este proyecto de ley compañeros solventaría las deficiencias que presenta actualmente la DIE y lograría una mejor planificación y ejecución de la infraestructura educativa en la exposición de este motivo de este expediente que por supuesto les invito a leer queda claro que el otorgarle personería jurídica e instrumental no es abrirle las puertas de par en par al ente para que maneje la gestión sin una efectiva fiscalización la Procuraduría General de la República ha manifestado que significa que se está en presencia de una personalidad limitada al manejo de determinados fondos señalados por el legislador personalidad que permite la realización de determinados actos y contratos con cargo a esos fondos pero que no comporta una descentralización funcional verdadera por lo cual el presente instituto estará siempre bajo la supervisión y dirección del superior jerárquico dotar de personería jurídica e instrumental al Instituto de Desarrollo de Infraestructura para Ambientes de Aprendizaje, IDEA, María Eugenia Dengo Obregón resulta lo más práctico para un manejo autónomo de su presupuesto y que se cumpla de una manera eficiente los cometidos y fines delegados para los que está siendo creado por esto compañeros desde ya les pido la revisión por supuesto y el apoyo para este expediente para que nuestros niños y jóvenes pronto puedan tener espacios de aprendizaje sanos y óptimos presidente los segundos que me quedan se los cedo a la compañera Katia Rivera World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país ¿te animas?